Muy buenas, ¿qué tal estáis mi gente linda y preciosa? Hoy estamos por primar y vamos a ver novedades Comenzamos con esta chaquetita o sobre camisa Yo la verdad es que me la pondría como chaquetita Tiene un precio de 19 euros, es en color blanco como estáis viendo, toda botonada Tiene bolsillos en ambos laterales, en el centro Y es gruesita Es gruesita, por eso digo que yo me la pondría como chaquetita Me encanta, está súper súper bien Bueno, estas botas creo que las enseñé hace, en un par de vídeos Pero bueno, está en la zona tenadora Y quería volverlas a enseñar porque la verdad es que me encantan El material, la cremallera interior, todas, todas de cremallera Que para mí es súper importante Ese tacón de color madera es súper, me encantan 19 euros también, si no me equivoco Por aquí este bolso en color marrón Que llegaron en diferentes tonalidades Y tienen un precio de 10 euros Me gusta un montón porque este bolso, bueno, lo podemos combinar con lo que sea Porque siempre va a quedar súper bien Han entrado también estos mocacines Que tienen en el centro, pues, una cadenita de eslabones dorados Este, por ejemplo, es en un color marrón muy clarito Y bueno, tiene un poquito de suelita Tiene un precio de 16 euros Y tengo que decir que se ven muy cómodos Y también están en negro He visto este cinto en color celestito Y luego tiene esas líneas en un tono dorado Y oye, que me ha gustado a mí un montón el cinto Y he dicho, pues voy a enseñarlo también Porque habrá mucha gente también que le guste Y su precio, pues, ya lo habéis visto Bueno, 15 euros estos pantalones, mi gente Estos pantalones que se agotaron Llegaron y volaron Han vuelto a reponerlo Y bueno, son pantalones tipo traje Pero que no son de traje Además, me encanta porque su cintura es súper elástica Tiene bolsillos nambolaterales Te los puedes poner con deportiva Te los puedes poner con zapatos de vestir Aunque yo soy más partidaria de deportiva Una suedebra así súper chula O una camisa súper chula Y quedan de 10 Por 19 euros También tenemos este vaquero Este white led Y me gusta mucho Porque es bastante anchito Es de los que se usan ahora Que son bastante anchitos No son skinny Y bueno, te lo pones En la parte de arriba como quieras Pero tengo que decir que mira todos los que hay Que han entrado Y que se van a llevar bastante Justo al lado tenemos Estas blusas en color celeste Me ha encantado esta blusa Me ha encantado Yo sé que siempre digo que me ha encantado Pero de verdad El cuello así era de hondito Toda de botones Su precio es de 18 euros Es de media manga Es súper mega oversize Es fresquita Vamos Y puedes jugar con ella En dejarla suelta En ponértela con un cinto En ponerte en media parte por dentro Media parte por fuera O sea Puedes hacer de juegos Un mogollón Han entrado también Estos bolsitos Que la parte De delante Es toda acolchada Y como trenzadita Como veis Y bueno Pues han venido En diferentes tonalidades El asa es normal El mismo color Que el bolso Por ejemplo Este que estamos viendo Es en un color Lavanda Y nada Me he vuelto loca aquí Para intentar Desabrocharlo Para abrirlo Porque es de clip Y bueno Aquí lo veis No es muy grande Vale No nos caben muchas cosas Pero el bolso Es muy Muy mono Su precio Es de 8 euros Y bueno Lo tenemos en este color Lavanda Ahora cerraré el bolso En tono beige Y el tono fucsia Me ha gustado Muchísimo Y luego también tenemos En color negro Bueno Nunca os he enseñado Medias Y voy a enseñaros Medias Porque bueno Han llegado Estas Que os voy a enseñar Ahora unas cuantas Y me han gustado Porque todas las que os voy a enseñar Tienen un precio De 3 euros Con 50 Bueno Esta como veis Es en negra Y tiene así como Unas líneas En plateadas Mirad Esta de estrellitas Me encantan Me encanta Es un negro así No tan oscuro Y luego tiene Los detalles De las estrellitas Luego tenemos Esta Que mirad La forma Veis aquí Es como Todas en negra Y tiene líneas En negras Y en fucsia Y luego estas Son de redesilla Todas completamente De redesilla Y estas del lado También Pero es una redesilla Más oscura Y más tupida Tenéis aquí Todas las tallas Hasta la XL Y están fantásticas También ha entrado Este pantalón En polipiel Aquí ahora mismo Solamente ha llegado El verde Que es este Y bueno Es un pantalón De polipiel Que no tiene Bolsillo En los laterales Tiene este Lasito Para fruncirlo Aún más Porque la cintura Es completamente Elástica Esta es la talla 48 Porque es hasta La talla que llega Están Súper bien Y bueno Tenéis Vamos Un montón Porque habían entrado Justo cuando yo Estaba grabando Y faltan Los negros Por aquí Vamos a ver Ahora estos Bodys Bueno Este bodys En color celeste Me gusta muchísimo Es como Delicra Sí Delicra Y tiene botoncitos En la parte de abajo Que son mucho más cómodos Los bodys Con Botoncitos En la parte de abajo Y tiene Un precio De 8 Euritos Me encantan Estos bodys Hacen una silueta Súper Linda Bueno Vamos a seguir Viendo más cositas Y por aquí Tenemos gorras Gorras Tipo así Como de Baseball Y bueno Tenemos estas En un azul Marino Oscurito Su precio Es de 3 euros Y os voy a enseñar Todas las que están Están también En color Base Están las azules Fuertes Seguimos hacia abajo Tenemos en gris Que oye Como mola la gris Y tenemos En negra Me gustan todas Bueno 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 Este bolso Que sé que Muchísima gente Estaba deseando Que llegara Una de ellas Mi amiga Romy Es este bolso Multipoché Que es De Disney Del señor Mickey Mouse Y bueno Me encanta La verdad Que es bastante Grandita La forma De la cartera Me gusta mucho El diseño En color Kaki Como tiene El estampado De los Mickey Tiene un precio De 14 euros Y cabe perfectamente Todas nuestras cosas Por aquí Seguimos con más Novedades Y tenemos Esta blusa A 16 euros Llega hasta La talla 48 y bueno Esto da de botones Es oversize Mirad que grande Es la 38 Y tenemos La parte La mitad Celeste La otra mitad Rosa Y el bolsillo Es en azul Y bueno Algunas líneas También en rosa Falta por venir La que es En tonos verdes Pero ya os digo yo Que tiene un montón De salida Y esta de aquí Es exactamente Como la que os enseñé Al principio En color celeste Que era bastante grande Oversize Mirad esta es la 46 Da mogollón O sea Son súper grandes De verdad Y por aquí Tenemos esta En un color Rosa Chicle Pero guapísimo A 15 euros Toda de botones Tiene un tacto Súper finito Y estas blusas Me súper Encantan Luego os voy a enseñar Esto que me ha encantado Cuando lo he visto Y es una cestita Vale Está en la zona De decoración Y me han encantado Las tonalidades Toda es Toda la parte de abajo Es en blanca La parte de arriba Es un amarillo 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 Iba a decir Amarillo Pollito Y tiene pompones En blanco Voy a abrirla Para que la veáis abierta Vale Porque cuando la veáis abierta Es mucho más mona Mirad Así es Abierta Me ha gustado Mucho Pero mucho Mucho Y su precio Si no me equivoco Es de 8 euros Por lo tanto Está súper guay Me encanta Bueno Novedades Que siguen llegando Sandalias Mi gente Sandalias Que ya se está preparando Todo para la primavera Vamos Bueno Aquí tenemos Estos zapatitos De mini Tacón Porque el tacón Es mini Es en un color salmón De punta fina Y es un poquito Así como Tiene Hace como unas Oleas Ahí En el centro Tienen un precio De 16 euros Y la verdad Que me ha encantado Me parecen preciosos También están en negro Pero a mí me ha ganado El color salmón Estas sandalias En color Fucsia Que yo Las grabé En color celeste Exactamente igual Y en amarillo Pollito Bueno 12 euros 12 euros O sea que es Súper barata Madre mía Y estas en color Lavanda Así peludita Bueno ya Esto es lo más De la más Parece que Bueno Tipo Barbie O sea tipo Barbie Pero es que Me gustan Me gustan muchísimo Mirad Vamos a hacer ahí Un zoom Ahí desde Desde lejito Porque es que Están todas preciosas Bueno Y esto quería sacarlo Porque quiero que sepáis Que han puesto Todas las botas De invierno De todas las formas De todos los tamaños Vale A 5 y 4 euros 4 euros Estas en concreto Están a 5 euros Vale Las que son peluditas Por la parte De arriba Y estas Son en color negro O sea Mismo modelo Diferente color Pero tenéis Tenéis Todos los modelos Diferentes Como os digo Más grande Veis como esta En forma de zapatito Estas tienen un precio De 4 euros Están absolutamente Todas Rebajadas Entre 4 y 5 euros Bueno mi gente Nos vemos en un próximo vídeo Os mando Un super besazo Un super besazo Un super besazo Un super besazo